Ahí se levantó, es Basquiano, y el aplauso en general. Atención, atención, el comodito mantiene al 1, el 7 de espada. La reina Ana, la trajeron de vuelta, la reina Ana de González con la Miguel González. Tenemos que largarla hacia ahora en el medio. Jiménez, tenemos que largarla en el medio. Y enseguida nomás, nos vamos al 7 de espada y el comodito. No nos podemos demorar en el 1, tiene que estar el 7 de espada de Castillo. Joaquín de Guizamón. Al 2, la reina Ana y después el moncho de Sánchez para Gerol Medo. Al 3, el comodín, después el gitano de Martínez para Agustín Reguiza. Ahí estamos pensando, lo estamos nombrando. 5 numeritos quedan de la rifa de la potrán. Están a ver los numeritos que por acá enseguida los vamos a vender. Están los numeritos, a ver los compradores. Nos quedan 5 numeritos. Estamos con esto entonces. Quiero decirle a todos los paisanos que en una vaina de cuero para que bien me la proteja. Tengo una tijera vieja de mis tiempos de campero. Marca Cierro o Buen Acero son sus criollos a tabismo. Y aunque el tiempo y su medismo me han dejado a pata en la huella, pareciera que con ella me siento montado lo mismo. El recuerdo de un amigo que mi montado se queda, de un tal, de un tal Victoriano Atriera muy generoso conmigo. Ella, ella fue un solo testigo. Más de una ocasión me dijo, por paisano y por prolijo es tuya esta pertenencia, ya que sos en mi carencia como uno más de mis hijos. Se habré conformado mi gole con su filo como aceite, cuando era para mí un deleite en prolijar marcarrones, o a los crudos y marrones que no conocían posal. Tras la rodada de un piada de entrar de mi tijera, le dejaba las clineras como alfombra en el corral. ¿Y qué decirle el Picasso? Que cuando novio montaba, y antes, antes de salir le echaba un retoque por si acaso, y al verme, y al verme cruzar al paso más de una moza pueblera, supo, supo decirse a la mera, aunque con cierta vergüenza, con, con gusto, con gusto daría mis trenzas para el filo de esas tijeras, y una vuelta, una vuelta que la mala me dio a su poco bandida, a los diseños de una esquina me fui a la estancia de los Tala, a hacer los ritos barcados me dio trabajo consciente, y en el tiempo suficiente terminé y eché el regreso con 170 pesos y un campón de cuatro dientes. Hoy que de viejo me agacho, como ladrón de zapallo, y no tengo ni un caballo para florearme en un penacho. Me parece como un muchacho, como un muchacho bambido, y a la vieja, en un descuido que por ahí se me recoba, le suelo tu sola escoba, para escuchar el sonido. A ver el aplauso para estos pasadores, tiene que ser fuerte el aplauso del pago de esquina. Estaban en sociedad los dos, parece que habían amanecido cantando anoche justo los dos. Ahí estamos con el paisano González, este hombre se llevó el primer premio a las clinas, y en el vaso el fin de semana anterior, en el pago de la cruz de los Milagros, acá cerquita nomás de la rural. Se está sentando la reina Ana. Sabe, sabe que puede haber un espectáculo tremendo, pero don Jiménez ahí lo va a trancar, la va a trancar para que salga, porque la estamos demorando. La reina Ana se llama Miguel González, el jinete, tropilla de su barca en el 3, ya lo tenemos a Martínez, a Antáñez Martínez en el comodín, y en el 1 y 7 de espada de Castillo, con Joaquín de Guizamón, pero estamos con la reina Ana, que por ahí quedamos un poco en silencio, porque los animales están escuchando el barullo, saben, saben que hay peligro de espectáculo, saben que cualquier ruido los puede enterar. Son caballos que ya conocen de andar en la jineteada, estamos aguardando, le íbamos a decir, recordar, Willy alguna vez le tocaba andar cuando nací, cuando le abrió la puerta del carro, y los caballos subían solos. ¡Ah, qué lindo! ¡Mirada la jineteada, y que abrieron la puerta del carro, los caballos subían y subían solos, todos los potos, lo que sea de la trompilla subían solos, bien amadrinados. ¡Ahí estamos, paisano! Se llama González, el hombre echó la roja, portó por el resto a la reina Ana, pero la va a hacer enojar, la va a trabajar después la de Rebeque, echando las patitas adelante, tratando de concluir Zofaena, ahora sí se entró a alocar, se entraron a encontrar arriba, tiempo cumplido para el amigo Miguel González. ¡Ay, tiempo cumplido! dijo, Carlitos yo lo he escuchado, está bien acompañado, y este canto a usted dedico, por eso yo que le explico, andando en el verde trillo, y hablaba de los potrillos, que el viejo en sí despedida, y claro, no es que yo veía corcoviar a ese tordillo. ¡Ay, se llama Daniel Martínez, el comodite Martínez, reservado de su marca, estamos aguardando, cuando pueda soltar el animal, don Willy Arce, si usted lo quiere relatar, el comodite Martínez, con el Dani Martínez. Ahí estamos señoras y señores, nos vamos con el paisano Dani Martínez. Ahí está, con la boina colorada, con la sangre correntina, representando, con los colores del cauchón, con un estribo, con un estribo, con un estribo, con un calzado, la punta, las patas, señoras y señores, y en el corazón, en el corazón, una gran ilusión, devolver, como dice el verso, devolver siendo campeón, en esta segunda edición, de la fiesta, despedida de año, me meto hoy, ahí está el cauchón, en la espalda de la pata, en la espalda de la pata, saca un poquito, lo va a buscar por tercero, lo va a buscar por el puñado, y se le va a ganar ganada, ahí estamos en contra, 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 bueno, bueno. Pasa el empedrinador y el caballo tan sutil no lo pisa. Ahí está, ponete de pie, pega el pasito, todo el saltito, el caballo, y ve este aspecto el pinete que está haciendo. ¡Fuerza, ¡Fuerza, con un soldado argentino, claro que cayó peleando, y yo lo iba observando andador, en mi camino, sabe que en este destino, al hombre yo lo servé, claro de que le canté, y hermano, solo un error, y el canto del callador sabe que va para usted. Atención, el 7 de espada de Castilla para Joaquín Leguizamón, el mocho de Sánchez para Jero Almeido, el gitano de Martínez para Agustín Leguiza, y allá anda don Carlos Espíntola con las cámaras del programa, folclor y tradición, mándale un saludo, Juan Cruz Merlo. Un saludo compañero que dejo del corazón a ese programa campero que folclor y tradición, Carlito hermano, Carlito, si es que no me da el ocaso, desde aquí del escenario, sabe que mando un abrazo a toda la televidencia, sabe de que yo pensé, le manda pues Juan Cruz Merlo, un verso digo tal vez, es folclor y tradición, compañero, camarada, aquí en Corriente diré, se viste de jineteada. Y el palenque uno se está vistiendo de jineteada, se llama el 7 de espada, el reservado de la marca de mi amigo Castillo, Corjito Castillo que ha atracado los reservados, Joaquín Leguizamora el jinete, para el turado, para la planilla, la monta número 16, Cruzó Reven que lo va a pedir, y lo va a pedir y va, va a probar la suerte, atención, atención, está poblado de jinete el palenque, ahí está el paisano, ahí lo echó el alógen, se va a enojar, lo echó a cruzar, buscó la vuelta del campo, va jineteando bien sentado el hombre, van a tratar de todos los apaginadores con el tiempo cumplido, se llama el paisano Joaquín, el paisano Joaquín, hay tiempo pa' que le llegue hermano en esta ocasión, voy mirando la reunión, y estoy algo encandinavo, un verso improvisado, mi hermano con el crisol, y el verso que dejo yo, sale dentro del pecho mío, y el hombre fue de Entre Ríos, dice lo encandinavo, atención a Lula, atención a Lula, me tienen que traer, el diablo de Castillo para el Seba Caballero, el diablo de Castillo, atención, atención, y anda por acá, Simonsito, y su dos hilera, tenemos una corredonista de lujo, acá delante, aunque usted no cree, que el distrito, todos los bailes donde andamos, lo van a hacer tocar, nuestra vaina, otra cosa ocurrió hoy, tenemos guitarrero acá, para que lo acompañen, no quiero asimarse con su corredón, ni siquiera no va, ni siquiera se van a pasar un topón, con el ángel Piziot, así que no sé si hoy en el baile, no lo van a hacer tocar a Simonsito, ni siquiera, trabajando en los palestos paisanos, al uno, el diablo de Castillo, en el dos, el moncho de Sánchez, me tienen que traer, cuando se vaya al moncho, el festivalero de Moreira, para Juancho Río, al dos, en el tres, el gitano de Martínez, para Agustín Leguiza, cuando se vaya, tienen que traerme, el pulguita de Núñez, para Carlos Olivera, el diablo de Castillo, al uno, para Sebastián Caballero, cuando se vaya, me tienen que traer, el tucán de Merlo, para Franzi Cuenca, con esa feta grandota, que asombra,